La institución educativa Arequipa también se hace presente en este curso de la amistad 2016. Por supuesto, gracias a nuestros amigos de Cevichería La Casa Azul. Cevichería La Casa Azul de nuestros amigos, la familia Vera Bayón. La institución educativa Arequipa presente. Ahí está, cantando nuestros amigos de la institución educativa Arequipa. Arequipa.